Todos prendidos, a ver, 100 uruguayos dicen, va a estar buenísimo, pero ahora nos ocupamos de un almuerzo o una cena, o una comida de fin de semana, o algo que reúna a tus amigos, a tu familia, porque el plato de hoy viene con eso, viene con mucha tradición, con mucha familia y con una historia muy linda. Hoy, vos te digas el nombre, no vas a entender nada, pero ya te voy a contar, porque hoy preparamos Cachapuri. Presenta Tata, probá nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. Hoy nos deleitamos con un plato típico y popular de la cocina georgiana, y seguramente, o tal vez, ya lo hayan visto en algún lado, pero no tenían ni idea de qué se trata, no sabías ni cómo se prepara y ni mucho menos de dónde surge. Bueno, hoy, gracias a una de nuestras compañeras del canal, que no solo tiene ascendencia georgiana, sino que es princesa georgiana, nos vamos a enterar de todo, ¿eh? Pero primero vamos a anotar los ingredientes, ¿les parece? Bueno, para la masa van a necesitar 600 gramos de harina 3 ceros, harina de fuerza, 10 gramos de levadura seca, 150 mililitros de agua y 150 mililitros de leche, un huevo, una cucharadita de sal, una de azúcar y dos cucharadas de aceite. Y el relleno, ¡ay, Dios me libre! Vamos a usar una mezcla de quesos y para eso vamos a combinar 300 gramos de muzarella en trozos Farming, 300 gramos de queso cuartirolo Farming, 100 gramos de ricota Farming, tengo un agregado sorpresa, ahora les voy a contar que es apenas un toque de parmesano, y un huevo, eso es para el relleno, pero además luego vamos a usar un huevo para pintar y cuatro huevos para servir, que es lo que ustedes vieron ahí, cada huevito en su nidito. Y un poco de manteca. Esto que vamos a hacer hoy, que es lo que se les llama en algunos lugares la pizza georgiana, y es de Georgia, no de Georgia, ¿eh? No, primera gran apreciación que debo hacerles con respecto a este plato, y les decía recién que nosotros tenemos una compañera muy querida acá por todos nosotros, que es Jorgelina, que ella tiene descendencia georgiana, y es de la realeza de Georgia. Sí, chiquilina, es así, nosotros... Vení, vení, Jorge, vení. Ella nos va a contar un poco por qué. Y le encanta. Mirá como aplauden a la princesa. ¿Es verdad que es princesa, Jorge? Es como una descendencia, es real, chiquilina, es esto. No me falta el respeto, estoy hablando en serio. Contanos. Bueno, mi familia materna, toda la línea, es un apellido noble, y mi abuela también. Claro, porque Georgia es un país que está en Europa, chiquilines. No es en Estados Unidos, no, no, no. Está ahí medio como entre Rusia y Turquía y... Claro, tenés el Mar Negro, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Rusia, y en medio de todo eso, Georgia. Que es chiquito, un país chico. Es casi la mitad de Uruguay y tiene la misma población de Uruguay. ¿Está? ¿Vieron? Es re chiquito, pero grande, claro, totalmente. Bueno, pará, pero... Y este cachapuri que vamos a hacer, ¿qué es? Chachapuri. Chachapuri. Chacha. Chachapuri. Entendieron, le estuve diciendo mal todo y todo el día hoy. Sí, todo el día mal. Esperá, Jorge, pero este plato, que es como popular y como que nos identifica así a full, como cada... ¿A nosotros qué? En realidad la gastronomía georgiana tiene de todo. De todo, sí. Meces, carnes, verduras y tal. Pero el chachapuri es un plato muy emblemático, muy antiguo, y según la región es como se hace. Claro. El que vas a hacer vos hoy es de una región que se llama Ayaria. Sí. Entonces, como es de Ayaria, se le dice Ayaruli chachapuri. Ayaruli chachapuri. Y es como el que tiene más marketing, ¿no? Por la forma y por la forma de comer. Ahí está. Pero lo que varía son los rellenos o es la forma también del pan. No, básicamente los chachapuri son pan de queso. Sí. El tema es que el que vos haces, en esa forma, como más vistosa, y se come con la mano. Pero después hay otros que son como si fueran con el queso adentro. Ah, ok. Y a todos se le llama igual, chachapuri, tatatata. Pero depende de la región. Ahí está. Areti. Y es verdad que están pidiendo para que sea parte del patrimonio cultural. En realidad hay un día nacional del chachapuri, que es el 27 de febrero. Acá lo festejamos, ya te digo. Hay que festejarlo. Sí. Es patrimonio inmaterial de Georgia. Y están haciendo los trámites para que UNESCO lo nombre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De la humanidad. Tomá, para. Hoy vamos a hacer tremendo plato, chiquilines. Pero es un pan de queso que la gente lo... Por ejemplo, yo a veces desayunaba a Yaluli, a Chachapuri, pero también lo podés almorzar o cenar con una copa de vino. Estuviste en... Yo voy a acompañar con copa de vino hoy, sí. Muy bien. Pará, ¿estuviste en Georgia? Sí. Sí, sí. Cinco veces. Ah, claro. Vamos a poner una capuchería. Vamos a poner una capuchería. Dale, dale. Y bueno, pará, yo he visto en algunos lugares de acá, en algunos restaurantes que venden, pero no sabía toda esa historia. Sí. No tenía ni idea, así que me encanta que lo hayas traído. Muy importante. No se come con cubiertos. Exactamente. Se come con la mano, porque... Exactamente. Bueno, hoy temprano yo los convidé con uno que hice antes, ¿no? Y lo tuve que cortar así, porque si no se iban a sacar los pedazos, ¿está? Ahora, es algo que se come así, se rompe el pancito del borde... Se va comiendo. Y se zambullen. Se va comiendo. Esa piscina de queso, es mi sueño. Esa piscina de queso, es mi sueño. Bueno. Así que bueno. Te quedás acá, me vas a estar inspeccionando, Jorge, por favor. Yo soy la catadora oficial de los hachapuris que se hagan en todo el Uruguay. Para, ¿querés quedarte acá? Me quedo por acá. Me avistás. Para, ¿pero me podés ir apuntando si ves que...? Es que yo no lo sé hacer, por algo te lo pedí a vos. ¿Cómo que no lo sabás hacer? No, lo sé hacer, yo no sé cocinar. Anda, ándate. Ándate, salí acá. Espera, anda. No, no, yo pensé que... Pero esto te representa en algún punto, me imagino. No, no, no. Se nos vino toda la traición al peso, chiquilín. No, mentira, mentira. Bueno, vamos a arrancar porque como decía Jorge, Jorgelina, es un pan con queso. A nosotros nos encanta el pan con queso y esta masa que te va a hacer acordar un poco a la masa de pizza con algunas variantes. Queda deliciosa, es súper fácil de hacer. Y claro, la clave acá es combinar los quesos para que se fundan y que vos puedas después amullir el pedazo de pan así en el queso. ¿Es algo que se come entre muchos o no? Vamos a buscar agua primero. ¿Es algo que se comparte, no? Como que todo el mundo mete mano ahí o vos te pedís tu propia hoja chaputi también, ¿eh? Bueno, vamos a buscar un poquito de agua, que es lo que vamos a necesitar para la masa. 150 mililitros. Ahí, un poquito. Ahí. Ahí está. Y vamos a empezar. Como voy a utilizar levadura instantánea, voy a mezclar todo en el mismo recipiente y listo. Ahí, harina. Bueno, ya aprendimos algo nuevo, el origen de un plato nuevo para nosotros, que por más que nosotros lo hacemos de otra forma, la forma justamente de la masa es divina. Es muy lindo. Visualmente ese huevo ahí es muy lindo, ¿eh? Bueno, harina. Vamos a poner la levadura. Mezclo primero y luego ya agrego sal y azúcar. Sal y azúcar. Y ahora vamos con los componentes líquidos para formar esta masa. Que acá es donde se diferencia bastante de la pizza, ¿no? Tenemos un huevo. Un huevo que apenas voy a, mirá, voy a... Apenas voy a mezclar acá para integrarlo. Un huevo, dos cucharadas de aceite. Y luego una mezcla de leche y agua para formar esta masa y que nos quede bien blanquita, bien tiernita. Es muy fácil de trabajar. Por supuesto que hay que dejarla leudar, como todas las masas de levadura. Así que nos vamos haciendo un lugarcito por ahí en algún lugar cálido de la cocina. Agregamos la leche que está, en este caso está a temperatura ambiente, pero si querés podés apenas entibiar como para acelerar un poquito el proceso de leudado. Ahora igual con el calor que está haciendo, te digo, las masas sabés como leudan, ¿no? Impresionante. Y el agua. En este caso también yo la saqué del purificador, o sea que está a temperatura ambiente, pero también podés entibiar, apenas, apenas entibiar. Y así acelerar un poco el leudado de la masa, ¿eh? Bueno, acá vas a mezclar. Vas a mezclar hasta formar una masa que quede bien continua. La vamos a amasar unos minutos. Yo no sé si lo voy a hacer igual. Yo capaz que me adelanto un poco porque ya tengo una masa leudada, por supuesto, porque esto tiene que duplicar volumen. Entonces, vos formás la masa, ahora te voy a mostrar igual cómo. Formás la masa, formás el bollito y lo dejás tapado en un lugar cálido, que no le corra así como el chiflete de aire, y lo dejás hasta que duplique el volumen. Es lo que yo te decía, con el calor que está haciendo, tal vez ese leudado demore 45 minutos y no una hora y pico, como en otros momentos, ¿no? Vos va bichando, anda bichando. Ahí, vamos a amasar. Y mientras amaso, les cuento una novedad que llegó a Uruguay, que es guania. Es un snack centrifugado para compartir en familia o con amigos. Son papas centrifugadas con el 50% menos de aceite y grasas saturadas. Con sal rosada del Himalaya y sin gluten. Seguilos en Instagram, en arroba guania ui. Ahí los están viendo. Centrifugate con guania, Gonzá. ¿Hiciste el ruido de la centrifugadora? Muy bien. ¿Sí, querés o no? De remolacha. Bueno, vení a buscarlo, dale. ¿Esta es música? ¿Es música georgiana? Siento como gaitas, ahí, ¿puede ser? No, no son gaitas, panderetas, ¿qué son? Panderetas, la guitarrita, ¿cómo es? Ahí está. Todo lo que voy a aprender yo de esta cultura, que no tengo idea, ¿eh? Y está influenciado por, por, está influenciado por ahí, por países. ¿O solo se come en Georgia esto? No, debe haber trascendido, ¿no? Los armenios también lo toman, en Rusia. Hay mucho restaurante georgiano en España y en Francia. Sí, claro. Porque hay una comunidad georgiana que fue a España y que fue a Francia también. ¿Y en Uruguay hay comunidad georgiana? Solo vos. ¿Aló? La comunidad, solo vos. Y bueno, es una pequeña comunidad. Está, bueno. Imagínense, Georgia es más chico que Uruguay, tiene el doble de... Tiene la misma población. La misma población, pero la mitad de terreno. No, de terreno, de territorio. Bueno, ¿qué me dicen acá? Miren la masa. Miren, lisita, divina. Vieron que no le agregué nada de harina, ¿no? Eso es fundamental para que no se nos endurezca. Entonces, ahora sí, lograste vos un bollo uniforme que quede lisito y ahora sí lo dejamos leudando en ese lugar que te digo cálido de tu cocina. Ahí. Tapadito. Así, lo tapamos y lo dejamos, ya te digo, lo que nos lleve que duplique su volumen. Puede ser una hora, puede ser 45 minutos. Vas viendo, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Siempre me encanta mostrarles esto. Miren. ¿Ven? Y esta tiene 45 minutos exactamente de leudado, no más. Pero acá estamos con una incubadora, ¿sabes? Ustedes piensen en eso. Ahí está. Muy bien. Bueno, la masa. Con esta receta, con estas cantidades, yo saqué cuatro hayapuri. O sea, cuatro personas comen cada uno y quedan pochi porque es queso y pan, chiquilines. O sea, sí, 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 mejor combinación no hay, pero es de... Entonces vamos a sacar cuatro unidades de esta masa. También, como les comentaba, les comentaba hoy, existe la posibilidad de hacerlos un poco más grandes y que sea como una cosa, un hachapuri comunitario. O sea, una cosa de compartir, ¿verdad? Se usa mucho eso. La cocina georgiana es, por naturaleza, de montón de gente, ¿verdad? Un montón. Y se caracteriza por eso. Mucha comida, mucha comida. ¿Y en tu casa cómo es, Jorge? ¿También es así? ¿Casa? O sea, ¿es de mucha cosa? Bueno, cuando mi mamá vivía, sí. Claro. De mucha comida y muchos amigos. Mucha gente, ahí está. Familiares, amigos, vecinos, todos. Amigos, amigos, todo el tiempo. Claro, claro que sí. Bueno, miren, vamos a hacer esto. Para darle la forma característica, paren, porque antes de darle la forma característica vamos con el relleno. Así lo tenemos listo cuando ya tengamos la masita lista, ¿tá? Así que la dejamos acá un minutito más. Ahí, quietita, ¿eh? Vamos al sector de rellenos. Y claro, pan con queso, elegí tú unos buenos quesos porque... Ay, ¿cómo que queso? Eso es fundamental. Es el alma del plato va a ser el queso en este caso. Por eso, la receta original usa queso feta, que nosotros no tenemos acá. No se consigue el queso feta original europeo o capaz que hay muy poco. Entonces, vamos a recurrir al sustituto ideal, que en este caso va a ser la ricota. Ahora, en materia de quesos, anda a buscar los quesos que mejor te van a hacer quedar, que son los de Farming, chiquilines. Ya saben, sí, ya saben, ya saben. Hoy vamos a usar una mezcla muy interesante. ¿Por qué? Porque estos quesos, que van a ser parte del relleno, tienen que ser quesos sabrosos, pero fundentes a la vez. Entonces, mirá, voy a hacer una mezcla de muzarela. Y esto es lo que Farming tiene la posibilidad, que no solo te vende la muzarela en fetas, sino también así en porcionada. Entonces, y en estos envases que son brutales porque son de abre y cierra fácil. Son envases inteligentes, muy bien. Se abren, vos sacás lo que necesitas y después cerrás y a la heladera. Así lo mismo con el cuartirolo, que es mi favorito, uno de mis favoritos. ¿Y qué pasa? Vos dirás, pero qué cantidad de queso. No, vamos a usar un poco de cada uno. Sí, es un relleno de queso, o sea, lleva mucho queso. Vamos a usar un poco de cada uno, los vamos a combinar muy, muy bien. Los voy a rallar grueso. Y la ricota acá, por más que vos no seas fanático de la ricota, no importa. Usalo porque le queda buenísimo a la textura de ese relleno, que se derrite y que queda todo divino. Encontrarse con esa cosita apenas áspera porque en proporción es mucho menos lo que vamos a usar de ricota del resto de los quesos. Entonces, mirá, y hoy tengo una novedad además. Se las voy a contar ahora, mirá. Bueno, ya no, tiene el Farming una novedad que les va a encantar a ustedes, que es, miren lo que llegó. Siempre les hablo del parmesano, del queso rallado parmesano de Farming, pero se los pongo acá si lo van viendo. Bueno, el queso parmesano rallado de Farming, siempre les cuento sus atributos y las características de queso, que es espectacular porque mantiene el sabor del queso parmesano real. Bueno, y ahora tenemos la versión en fino, finita, finita, con un sabor delicioso y tratado de una manera espectacular. Sí, tenés que probarlo. Que, bueno, ahora tenemos para todos los gustos y para distintas utilizaciones, ¿no? Entonces, vamos con la musa. El cuartirolo es muy cremoso, se nos dificulta el rallado, ¿eh? ¿Qué hago? Nada, me la banco y lo rallo igual. ¿Qué voy a hacer? O lo pueden picar, si no, lo pican chiquito y ya está. No se preocupen que no van a encontrar ningún pedazo de dedo ahí, quédense tranquilos. Es uno de mis favoritos. Bueno, si no, lo pico, lo pico chiquito y ya está. Mirá, este tema, Jorge, este tema estuvo en el top five de las radios georgianas. Sí, Rodrigo es operador, parece, de la radio georgiana y sabe esto también. Porque el idioma de Georgia no se parece a nada, me decía. No es ni, o sea, es georgiano. No es ni de ningún, bueno, debe tener algún origen. Pero no se parece al ruso, no se parece a nada. ¿Es difícil de aprender? ¿Aprendiste acá o allá? Allá, pero poquito. Allá practicaste. Como para, para. Para sobrevivir. Para moverme. Claro, claro. Decime una palabra, Jorge, dale, en georgiana, decíle. ¿Cuántos hijos tenés vos? Yo tengo dos. Para que tus hijos aprendan, le vamos a decir, de da momepuli. ¿Y qué eso significa? Mamá, dame plata. De da momepuli. De da momepuli. Pará, y no me podés enseñar a decir, salga de acá corriendo. Vaya, vaya, vaya. No. Bueno, agregamos el cuartirolo ahora que lo corté ahí. Así, lo voy a separar un poquito. Ahí está. Y ahora sí voy a desgranar la ricota con mis dedos, con la punta de los dedos. Ah, qué rico que es este que es. Ay, es un poquito de ricota nada más, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo no sé, en Georgia, pero acá yo les voy a decir algo. Yo descubrí una forma de levantar la energía y de no sentirme tan cansada y confativa, ¿eh? Sí. En Georgia también me parece que lo usan, ¿eh? Al dinamil estoy hablando. ¿Qué va a ser? Y sí. Obvio. A ver, porque mantener una vida saludable en general, eso es lo que recomendamos siempre. Pero hay veces que, bueno, que la edad, yo qué sé, que el cansancio, las tareas, la vida misma, chiquilines, eso te lleva a como que estar medio bajo de energía. Bueno, yo ya descubrí dinamil. Espero que lo prueben y van a ver que eso, para disminuir el cansancio y la fatiga está buenísimo porque es un polivitamínico, el nuevo polivitamínico de Gramón Vagó. Y que nada, yo ya lo estoy tomando hace un tiempo y se los recomiendo. Así que si quieren, miren. Descubrí una nueva receta. Dinamil. Funciona como suplemento de una alimentación balanceada, aportándole al cuerpo los nutrientes que necesitas. Especialmente formulado con vitaminas, minerales y concentrado de ginseng. Devolvéle energía y vitalidad a tu día. Bueno, entonces, así, en resumidas cuentas tengo acá, cuartirolo, mozzarella, un poco de ricota y un huevo. ¿Se acuerdan de un huevo del relleno? Va a ir acá. No hay que empapar esto, es solamente, esto funciona medio como aglutinante después en el horno. Pero imagínense que lo que queremos es que esto se funda y que quede cuasi, cuasi líquido. Y es lo que va a suceder. Así. Mezcla, ven que no queda todo mojado, ¿no? No es un relleno de tarta, no. Así. Perfecto. Y ahora sí, vamos con la masa. Vamos con la masa porque ahora le tenemos que dar. Y el parmesano, decís, te olvidaste. No, el parmesano lo voy a usar. Apenas una lluviesita por arriba para que le ayude al dorado ese divino que nos encanta. Sí, apenas, apenas. Bueno, ahora sí, vamos con la masa, esa forma característica de bote que tiene. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo muy fácil. Primero que nada lo vamos a dividir a esta masa en cuatro, como les decía hoy, para obtener cuatro jachapuri. ¿Está? Y miren lo que tengo. Esto me lo han preguntado, me lo han preguntado miles de veces. ¿De dónde saco estos elementos yo de bazar y de todo eso? Es de Fibanel, chiquilines, el cornet que les sirve para esto, miren. Paren. Vos tenés y no sabes para qué les sirve. ¿Y para qué se compran cosas que no saben? Hola, Roberto. Vino a comer la comida, la comida de Jorgelina. Muy bien. Bueno, paren, les decía que el cornet y todo lo que ustedes necesiten en cuanto a bazar, lo encuentran en Fibanel. Eso y otra cosa que les encanta a ustedes, que se los voy a mostrar, es esto. Miren, que hoy lo vamos a necesitar también, ¿eh? Las telas, las telas antiadherentes, que están buenísimas también, ¿eh? Esto no se te pega nada, acá cocinás lo que vos quieras. ¿Querés hacer caramelo? Acá ahí lo hacés y no se te pega chocolate, un pollo al horno, cualquier cosa y te funciona espectacular. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a dividir la masa en cuatro. Ahí. Y ahí. Roberto, ¿usted provoca chapuri? Ah, ¿se me fue? Ah, ¿provoca chapuri alguna vez? ¿No? Hoy, hoy está. ¿Alguien probó acá en algún lado chapuri? No. Pablo, ¿en dónde? Ah, hoy temprano. No, pero digo en otra. Pero no vale decir hoy. Digo, en... Entonces no, está. Bueno, miren. Vamos a tomar la masa y ya le vamos dando como la forma a priori, ¿no? Y vamos a estirarla igual un poco con el palote. Acá la cuestión es darle como una forma ovalada, que nos va a ayudar después a concretar lo que sería el bote. ¿Está? Vamos a meterle un poco de velocidad porque... El cachapuri no, no. Ahí. Muy bien. Así. Más o menos. Ustedes ven ovalado acá, ¿no? Ahí está. Igual que siempre que se ve... O sea, que sea claro que un lado es más largo, ¿eh? Ahí. Es muy claro. Perfecto. Entonces, ahora sí. Vamos a tomar el relleno y lo van a colocar... Ya vayan dividiendo en su cabeza esto en cuatro, ¿no? Lo van a colocar principalmente en el centro, pero... Pero... Y acá es un secretito. Pero puede ir también como en el doblez de la masa. ¿Está? Entonces vos cuando pellizcás la masa para zambullirla en el queso, te vas a encontrar con ese quesito adentro también, ¿eh? Ahí. Esto es una delicia. Un poquito más vamos a ponerlo. Y en el centro es donde más tiene que abundar esto, ¿eh? Porque va a ser como la cavidad principal. ¿Cómo vengo, Jorge? ¿Bien? Así. Entonces, ahora lo que vas a hacer es... Vamos a ir levantando paredes y cerrando con esta forma que yo te decía hoy como medio de bote. Así, mirá. Esto se puede hacer así también, pero mirá cómo me funcionó hoy. ¿Ven que yo acá le dejo como una parte dentro? Pedro, acá arranco a hacer el doblez y ahí empiezo a pellizcar, a apretar, así. Y es más, le dan como un repulguecito. Que no sea una empanada, ¿eh? Ahí. ¿Ves? Pero esto también es lo que te va a ayudar a que las paredes contengan el queso, porque esto si no después te queda piscina, pero en el horno. No, no queremos eso, ¿eh? Ahí. Y acá hacemos lo mismo. Así. Así, 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 así. Así, entonces, ahora, mirá, ya, ya, antes de llevar al horno, andá haciendo como un lugarcito ahí en el medio, ¿eh? Porque acá, chiquilines, esperen que voy a hacer el traspaso, esto va a llevar, ahora va a llevar unos 10 minutos, 12 minutos de horno, fuerte, 200, 220, ¿eh? Mirá, lo trasladás con confianza. Por supuesto que hacés los cuatro juntos, ¿no? Lo llevas 12 minutitos al horno fuerte, así, sin nada. Luego de esos 10, 12 minutos, lo sacás del horno y ahí recién lo pincelás con huevo y le cascás el huevo en el medio. ¡Pin! Así, lo pasás a un pequeño recipiente, porque a mí no me va a dar el tiempo para hacerlo, lo pasás a un pequeño recipiente y lo volcás sobre esto que ya va a estar derretido. ¡Atención! Y ahí vuelve al horno 5 minutos nada más para que la magia suceda y te queden los hachapuri de tu vida más buenos que no lo podés creer. Ahí, horno 220, lo tenés bien, bien fuerte, ¿eh? La gracia de esto es, evidentemente, comerlo cuando recién sale del horno. ¿Por qué? Porque todo ese queso tiene que estar derretido para que vos puedas pin, ¿no? Yo ya los tengo acá apenas tibios. Hoy llegaron a probarlos, ¿eh? Sí. Y voy a decir otra cosa. Para mí es lo que son. Voy a decir otra cosa. Cuando salen del horno, ellos, algunos lo recomiendan, otros les parece un exceso, yo apoyo la emoción. Cuando sale del horno, vas a cortar dos cubitos de manteca y lo vas a poner uno acá y otro acá. Y solita, solita se derrite. Es una bomba, sí, ya sé. Pero bueno, ¿cuántas veces vas a hacer el hachapuri, Jorgelina? Una beca mil años. Así que, hacelo, ¿eh? Y como tal cual lo recomendaba la georgiana, acompañamos con una copita de vino tinto, ¿no? Sí, tinto y queso, como se aman, se aman. Hoy tenemos un Cabernet Sauvignon de familia Traversa que va a ir espectacular con este hachapuri. ¿Y esto qué es ir? ¿Gaumayo? Gauumayo. Gauumayo, ¿qué es salud? Gauumayo. Gauumayo. Me sale medio indio, ¿no? Sí. Bueno, paren, copiamos la receta y ahora lo compartimos. Dale, toma nota. Los pajaritos de Georgia, mirá. Van a necesitar para la masa 600 gramos de harina, tres ceros, 10 gramos de levadura seca, 150 mililitros de agua, 150 mililitros de leche y un huevo, una cucharita de sal, una de azúcar y dos cucharadas de aceite. Para el relleno usamos 300 gramos de muzarella en trozo de Farming, 300 gramos de Cuartirolo Farming, 100 gramos de Ricotta Farming, un huevo y, como otros ingredientes, un huevo para pintar y cuatro huevos para servir. Y el toque de manteca, que es apenas, ¿eh? Apenas un cubito. Todo el procedimiento se los dejo detallado en la web de Teledoce, porque hay cosas que no me vieron hacerlas, como esperar que eso salga ahora para hacerle la pincelada de huevo y todo eso. Todo escrito, ¿eh? En el Instagram... Vení, Jorge, vení, porque tenemos que probar, aunque no esté del todo caliente, ¿no? En el Instagram también, arroba la receta 12, arroba Cata de Palleja, encuentran esta receta ahora, en un ratito nada más. Pará, Jorquina... No, cuchillo no. No, cuchillo no, pero lo que pasa es que se me enfrió un poco. ¿Cómo hacemos? Sí, probemos. Probamos igual. Dale, dale con fentos, a ver. Ah, claro. Claro, ¿eh? Ay, miráte pan. Se come con la mar, ella dijo. No, se puede, copilá. Por favor, un aplauso al Hachapuri, ¿cómo quedó? No, decime en serio. Excelente. ¿Sí? ¿Te hizo acordar el Hachapuri de... Muchas gracias, muchas gracias. Ay, la buena aplaudía, la princesa, por favor. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bien. Gracias. ¿Te parece o no se parece? Sí, claro. Bueno, ahora probamos todos o no. No, no quieren probar. Muy bien, entonces nos vamos. Te lo llevo. No, no te vayas, te vayas. Nos encontramos mañana. Ya saben todos los compañeros del canal que tengan así como una descendencia con algún plato típico, lo pueden traer a la receta. Perfecto, chicholo. ¿De dónde sos vos, Marce? De merengandia. Te voy a hacer una pablo la semana que viene. ¿Querés? ¿Sí? Está, dale, hecho. ¿Vos de dónde sos? ¿Italian? Ay, nos partimos la boca con la comida italiana. ¿Cómo que no? Claro que sí. Bueno, después resolvemos este tema, chiquilines. Ahora nos vamos. Gracias, José. Gracias a vos. Muchas gracias. Me encanta, me encanta poder acercar estas cosas que para mí no tenía ni idea de dónde era el Hachapuri, ni mucho menos, así que, bueno, nada. Gracias a todos ustedes también. Nos vemos mañana a las 12. Ay, mañana, para, mañana hacemos una tarta de naranja. ¿Vieron el lemon pie? ¿Vieron el lemon pie? Bueno, no, el orange pie, ya se vemos mañana.